El resumen del juego es presentado por Facilitobet.com, la mayor organización al servicio de su suerte. Están listos, y esta es la ofensiva de los Leones, Germán. Wilfredo Tobar, Freddy Fermín, José Rondón, Isaías Tejeda, Johnny Pereda, Lenín Sosa, Leandro Sedeño y Alexander Palma y Gabriel Noriega. Estos son los nueve, mientras vemos allí la reserva y el bullpen del conjunto de los Leones. Y esta es la defensiva de los navegantes del Magallanes, Iván. Sí, Martínez, Rosario, Serrano en el outfield, en el infil está Alberto González, parte de ese grupo de héroes del Magallanes ayer. García, Escanio y Núñez completan el infil. Sánchez, Chirinos, la batería de la nave turca. El Magallanes cuando veo los números allí de Ricardo Sánchez, con cuatro juegos lanzados, 21.1 episodios, sus victorias, derrotas, los ponches, los boletos y una buena efectividad de 2.11. Hace una especie de leyenda urbana, esto de que de verdad esta obra es muy complicado para el bateador. Batazo peligroso hacia la banda contraria. Y bueno, Freddy Fermín va rumbo a la tercera, viene el disparo, se desliza de cabeza, triple. Así que ya lo advertía Iván Artiaga al principio, las capacidades ofensivas de Freddy Fermín. Este es un triple Maltín Polar, un batazo con N.R. 342. A esta, yo no sé si la observaste, Iván, elevado hacia la banda contraria. Ahí está el jardinero derecho, Serrano, captura, empieza y corre. Fermín, y hace el trabajo José Rondón, carrera impulsada. El Caracas abre el marcador en el mismo primer episodio. Y se esforzó, Serrano, intentar un tiro al plato, sabía que estaba lejana. La posibilidad, así que se va rápido. El Caracas adelante en el amanecer del encuentro. Es la empujada número 20 de José Rondón. Comenzó el juego empatado con Michael García en este departamento. Ahora líder solitario. 20 empujadas para el tercer bate del Caracas. La parte izquierda es lo que permite al Magallanes anticipar cuando recibe este boleto. Y ellos anticipan porque es la historia lo que les está indicando que Tejeda va a dar la pelota. Y eso pues le permite a ellos abandonar en la parte derecha del terreno. Bueno, así que hombre en primera, después de dos outs. Usted que debe mejorar cada equipo. Si usted es caraquista, díganos que debe mejorar el Caracas. Si usted es magallanero, díganos qué considera usted le hace falta al Magallanes para subir posiciones en la tabla. Y después de haber dominado José Rondón con un elevado hacia el jardín derecho. Entonces, boleto a Isaias Tejeda y boleto a Pérez. La recta también podría caer ahí. Tejeda y Pérez. Matazo, entra el tercer edición. La pelota está en el jardín izquierdo. Están mandando para la goma a Isaias Tejeda. Y aquí está una más para los Leones del Caracas. Responde Lenín Sosa con este hit malting polar. La balda oficial del béisbol profesional venezolano. 2 a 0 Caracas. Y todo esto luego de dos outs. Recuerden ustedes que este inning comenzó con un rolling en el campo corto de Guifrao Tovar. Luego de allí vino el triple de Fermín. Que pudo haber sido un doble también. Eso hay que decirlo. Porque tuvo problemas en el right field de Serrano del Magallanes. Y en este caso pues ya... ...a la mitad del calendario. Son 28 juegos la mitad. Por el campo corto. García se combina con Alberto González. Retirado allí. En la antesala pereda para el tercerado. Con fly de sacrificio de José Rondón. Y sencillo de Lenín Sosa. Los Leones fabricaron dos. Pepsi, te encanta, te mueve. Después de la pausa Magallanes. Betraba. Alberto González en tercera. Michael Serrano en el jardín derecho. Renato Núñez en primera. Albert Martínez, el héroe de ayer en el jardín izquierdo. Rainer Rosario. Jardín central, Arturo Nieto. Robinson Chirinos en la receptoría. Y Raider Ascanio. Bueno, estos son los nueve del mánager Jadier Molina. Sí, y esta será la defensa de Ramírez, Iván. Sí, Tejeda, Rondón y Palma en el afil. Noriega, Lenín Sosa, Alfredo Tobar y Sedeño. En el afil con Ramírez y Fermín. Tu canal. Además, las ediciones diarias de lunes a viernes de Teledeportes Catar. Adriana Flores, María Alexandra Bastidas. Y quien le va a narrar este último año. En el guante de Alexander Palma. Entonces tenemos el tercer out. JC Ramírez retiró el primero del Magallanes en orden. Uno, dos, tres. Pepsi te invita al Festival de Cuadrangulares este 28 de noviembre. Donde Teledep dirá presente dos a la tercera modilla. Perfecto. Y recuerden que mientras acá hay un boleto para Alexander Palma. Este es el tercer boleto que otorga Ricardo Sánchez en lo que va de juego. Magallanes el año pasado y esta campaña aportando para los... Por los lados de la derecha. La pelota se internó en el jardín. Sencillo Martín Polar. La balta oficial del béisbol profesional venezolano. Y yo no sé si Junior Cordero está listo. Veo como fanático este año. Y de verdad creo que corrí con suerte de que haya sido Caraca Magallanes. En lo personal. Con respecto a la OFAC. Mientras vemos ayer Robert Zárate. Nuevo lanzador y sus números. Rapidito. Este... Bueno, con 12 nuevos lanzados. Del 1 al 10 José Carlos. Listo para... Para ir al Clásico Mundial. Bueno, que hay una línea hacia el jardín izquierdo. Ya anotó Palma. También están mandando para la goma a Noriega. Viene el disparo. Se desliza quieto. Este es un hit mal tiempo. La balta oficial del béisbol profesional venezolano. Responde. Una vez más, Freddy Fermín de 2-2. 4-0 Caracas para... José. Te queremos agradecer muchísimo. Que hayas estado acá en Televen. Esta es tu casa. Estamos felices de que estés acá en Venezuela. Sabes el cariño que te tengo. Y a ti y a tu familia. Y bueno, te esperamos ver naturalmente. En el Clásico Mundial de Béisbol. Me imagino que Junior también se refería a eso. Además que Omar... Su carrera y todo el cuento. Hacia el jardín central. Esta le dieron. Don Iván y Germán va retrasando el jardinero. La pelota de aire contra la pared. Wilfredo Tobar ya notó. También están mandando para la goma. Fermín no lo detienen. Ahora encasillan allí. No hay nadie en la inicial. Ascanio con la pelota. Perdón. Este es García. Alberto González. Chirinos. Fermín. Fermín. Tóquese. Bueno. Ferreira trajo una más. Y esta combinación me la cuesta luego. ¿Cómo fue retirado Fermín? Ocho, seis, cinco, dos. Y lo tocó... El tercero base. Cinco, tres. Cinco otra vez. Ocho, seis, cinco, dos, cinco. Más carreras para los Leones. Uno y medio que José Bernardo. Pepsi. Te encanta, te mueve. Cinco a cero. Lo más lejos que pueda en este encuentro. Al primer picheo. Tobar. ¿Con qué clase? Y si la hace, grábela. Cuatro, tres. De Tobar a Sedeño. Dominado entonces Arturo Nieto. El segundo del Magallanes en su historia. Pepsi. Te invito al Festival de Cuadrangulares. En Caracas. En el Universitario. Cinco a cero. Muy bien. Jesús Pandiño. Que va a lanzar aquí el tercer inning del Magallanes. Ocho, inicio, un tercio. Sin decisión. Tiene un gol. 3-24 la efectividad. Rumbo. A estos brazos del Magallanes. Batazo hacia la banda contraria. Va retrasando el jardinero derecho. Serrano. Prácticamente en la carrera captura. Para el primer out. Buen contacto el de Lenín Sosa. Cuando se afecta la planificación es más difícil. Al primer picheo. De frente. González. Recoge. Se combina con Renato Núñez. Por la vía 53. Dominado rápidamente Godzilla Cedeño. Mira por acá tengo ahí un reclamo. Otra vez por tercera. González. Se combina con Renato Núñez. 5-3. Tercerado. Retirado el tercero de los Leones en orden. 1-2-3. Pepsi. Te invita al festival de cuadrangulares este 28 de noviembre. 5-0. Sando su recta en la zona que quiere. A ver Noriega. El disparo es malo. Ascanio va rumbo a la segunda. Tobar le cayó rápidamente. Puede haber jugada. En la intermedia quieto. Intensidad pura la del rey de Ascanio. Y así lo celebra. El público acá en Valencia. Hay hit y error. En la jugada. Pero la forma como cubrió Tobar. En todo momento se dio cuenta que iba... El tiro iba desviado completamente. Le cayó rapidísimo esa pelota. Fue a punto de hacer un gran out en segunda. Vieron a lleno de oliga como atacó la pelota. Intentando hacer este out en la inicial. El tiro... Malo. Evidentemente. No es por la premura de... No le pone alegría al fanático del Magallanes. Con ese toque de pelota. Tazo por el medio del campo. No llega el campo corto. Están mandando para la goma. A rey de Ascanio. Y aquí está el Magallanes descontando. Con este hit mantín polar. La manta oficial del béisbol profesional venezolano. Responde Edwin García. Que ha sido una de las juguillas ofensivas de este equipo Germán. Bueno. Y en la primera de cambio responden los dos bateadores que mencionamos al inicio. ¿No? Porque Edwin García. Líder bate de la liga. 386. Así comenzó el juego. Y da este hit importante. Y Freddy Fermín ya también lo había hecho por el Caracas en las primeras anotaciones del encuentro. Y la jugada de Ascanio. Bueno. Ahí está. La típica acción que guardarse la pelota. Aunque es muy fácil hablar de eso. Por los lados de Noriega. A ver si hay dos. En segunda hay uno. Y en primera. Doble play en la jugada. 5-4. 4-3. Parecido como es que dice. El mejor amigo del lanzador. Señor. Surtió efecto. El meeting. La reunión de Wilson Álvarez. Con sencillo de Edwin García. Magallanes descuenta. Van tres. En el José Bernardo. Tienen el mejor relevo del torneo. Está Anthony Castro. El mismo lanzador, Fandiño. Se combina con Núñez. Y del 1 al 3 retirado Noriega y hay un out. Los múltiples mensajes que nos escriben. Pon la etiqueta. Tobar conecta elevadito hacia la banda contraria. Renato Núñez. Con dos manos. Captura. Dominado Wilfredo Tobar. Segundo out. Una persona que sea líder en el equipo. Al primer picheo. Ahí está. Le dieron. Germán Iván va retrasando. El jardinero central Rosario. Y en la zona de seguridad captura. Yo me pregunto si Chirinos no es ese capitán que el equipo estaba buscando. Para el tercer out. Fermín falla. Llevándola a la zona de seguridad por lo más lejano. En este estadio. Se batea. Se batea. 5 a 1. Durante el encuentro porque él considera que tuvo una... A ver. Elevado hacia los lados de la izquierda y le llegó en la carrera. El jardinero izquierdo. Isaías Tejeda. Grábela. Robándole. Un extra base. A Renato Núñez. Tenemos el primer out. Buena defensa. Estamos viendo. Señores. Eso es parte de este encuentro. Parte del Caracas Magallanes. Parte de la alegría. De ver estos clásicos que cualquier cosa puede pasar. Corriendo mucho Tejeda. El dominicano. Llegando casi que a la línea del jardín izquierdo. La raya de cal. Ahí va a ir el contacto de Renato. Pensando que iba a caer. Y al final. Ahí. Llegando a la esquina. Tejeda. Una sentencia. Se tocó el casco. Y volteó para la caseta. O para donde está el control. Acá esta gran jugada. Sí, señor. Que termina con la entrada del Magallanes. Y la apelación terminó siendo revertir el picheo. O sea que ya existe esta tecnología en el béisbol. En orden. Se fue el cuarto del Magallanes. Uno, dos, tres. Pepsi. Te encanta. Te mueve. Cinco a una. Tercero y jardinero central. Ascanio bien ubicado en la segunda base. Con Núñez. Y del cuatro al tres. Está retirado José Rondona. Y un out. Figuera. Mira, eso es complicado de hacer, ¿no? Cuando vean este rol en Guillermo. Por el Sior. García. 63. Sabate también se partió, ¿no? Segundo out. Evidentemente, pues en el momento de su carrera. Donde en tercera base hacen el trabajo. Pereda hacia el jardín izquierdo. Ni se movió prácticamente Albert Martínez. Y Fandiño vino a apagar el fuego, ¿no? De nueve, nueve. Nueve enfrentados, nueve retirados. Listo. En orden. Se fue el quinto del Caracas. Uno, dos, tres. Pepsi. Te invita al Festival de Cuadrangulares. Este 28 de noviembre en el Universitario y Televen estará allí. Cinco a uno. Era permitida. Dos imparables. Un solo inintitubiante, ¿no? Noriega se lanzó. Se incorpora. Y si la hace, grábelá. Y si la defensa además te ayuda con acciones como esta, mucho mejor, ¿no? Impresionante Gabriel Noriega. Campo corto natural. Por eso incluso lo mencionábamos en el tramo anterior. Y la gran acción de Gabriel Noriega que mantiene esto aquí a raya para el Magallanes. Fíjate que desde que salió a conversar Wilson, Guillermo y Junior, ya en el tercer inning, llegó ese doble play que cerró la entrada. Y después ha retirado cinco en fila. Es decir, fue como un momento de desenfoque. Y basta para que una palabra de un coach de picheo le hiciera a JC Ramírez retomar el rumbo. Y bueno, la defensa además haciendo... Va a ser una novena alta. No, no. Asegurá, él sabe dónde está. Lo que pasa es que no la llevó. Así es. Elevado, corto hacia los lados de la izquierda, Martínez. Entró y capturó. Dominado. Alexander Palma. Lo cierto es que mañana a las 10 se sube el telón de manera oficial del Mundial de Qatar. Henderson Álvarez. Hace el trabajo. El Mundial. El baseball venezolano. Es por una sola pantalla. Por Televent. 5 a 1. Seguro. Es 85. Claro. Seguro. Alberto González. Experiencia en estado puro. Este es un hit, Maltín Polar. Maltín Polar, la malta oficial del béisbol profesional venezolano. De 2-1 para Alberto González que está en primera. En 1 y 2. Renato Núñez conecta a Batazo que va a caer de hito hacia el jardín central. Le cayó rápidamente José Rantón. Cruza por la segunda Alberto González y se detiene. Este es un hit. Maltín Polar. La malta oficial del béisbol profesional venezolano. Aquí está el Magallanes montando una amenaza. Fuego lento en la parte baja del sexto con dos outs. Y el turno para el encendido Albert Martínez. La clase de línea acaba de conectar a Renato Núñez hacia el jardín central. Y esto hace que se produzca una reunión nuevamente en el montículo. Ya Wilson Álvarez activó. Caballetes que tenemos en la cabina de transmisión. Y entra el tercer edición. Perdón, Junior. Está mandando para la goma Alberto González. Albert Martínez no importa. Una y otra vez. Este es un hit. Maltín Polar. La malta oficial del béisbol profesional venezolano. Responde Albert Martínez. 5-2. Y todo esto luego de dos outs. Ya salió Wilson a conversar con el lanzador. Parece que se termina un poco la gasolina de J.C. Ramírez. El lanzador derecho que había estado hasta ahora excelente ante el Magallanes. Pero parece que se acaba la estamina, la gasolina. Sin embargo... Miren qué hora es allá en Portugal. Hacia la bata contrario. Batazado peligroso. Señores, van a venir dos para los navegantes del Magallanes. Y Rosario se va a meter hasta la segunda con este doble. Martín Polar. La malta oficial del béisbol profesional venezolano. Ya lo decía Iván. Estalla el José Bernardo Párez de Valencia. 5-4. En la baja del sexto. Estos son los eternos rivales, Germán. Así es. A la banda contraria. Qué tabla la que acaba de dar aquí Rosario. Impresionante porque era el momento, ¿no? Para eso lo trajeron. Y Rosario responde temprano. Su primer doble de la campaña. Ya había dado un honrón. Pero tenía apenas par de gis. Recuerden que Rosario debutó esta semana. Y aquí está. Pone el juego por... De lado. Lanzó. Swing y no hay contacto. Se poncha. Arturo Nieto entregando el tercer ajo. Dímelo. Sí, señor. Poncha de arena pan. Alimentamos la pasión por el deporte. Como también alimentó Rosario al Magallanes. Con largo doble. Trajo dos. Y ahora, después de seis. En Valencia. 5-4. Caracas. Sobre Magallanes. En casi 25 juegos. Le puso el bate palmas. Acá está elevado hacia el jardín derecho. Viene hacia la raya. Serrano. Y captura en zona de foul. Para el segundo out. Tuvo que regresar a la inicial rápidamente. Planes. Hay dos outs. Ahora. Sinceramente, Iván. Y Germán. Por eso ese récord. Por ejemplo, el de Ricky Henderson. No se va a romper nunca. Ahí quiero llegar. Es que ni siquiera aquella temporada que vimos de Robert Sedeño. Sí, sí, sí. Eso no va a suceder. Sí, con los mexicanos de Nueva York. Pero ahora, en verdad, este béisbol te gusta, Iván. Donde no se roba bases. El buen béisbol no aburre. Nunca aburre. Sí, pero aburre. Pero, ¿qué me quieres decir con eso? Que yo crecí en un béisbol y estoy aprendiendo a conocer otro. A ver, qué turno. Caracas, Magallanes. Al primer picheo. Sosa. En el campo corto. El segundo y uno. Y en primera. Doble play la jugada. 6-4-4-3. Solo había un picheo, Albert Martínez. Sosa lo vuelve a hacer a la defensiva. Y el Caracas retira el octavo del Magallanes. Sin carreras. La pizarra es de Pepsi, que te invita al Festival de Cuadraculares. Este 28 de noviembre, en el parque de la Ciudad Universitaria. Oye, Iván, antes de irnos con Junior, qué calidad la de Sosa. Es así, ya lo decíamos, que esta es la tierra de los campos cortos. Y este es un rolling que no solamente es por la dificultad, sino también por el momento. Rondón estuvo en Grandes Ligas. Yo sé que con los tiros de Detroit. Tobar hacia la bala contraria. Viene hacia adelante el jardinero. Michael Serrano. Hace un muy buen lance defensivo. Hay un out. De la Ciudad Universitaria. Rondón. Y Rondón conecta esta línea que se lleva. El campo corto. Bueno, bueno, mira, ya va, ya va. Ahora hay palabras entre Rondón. Por la recta pegada que le lanzó Rondón. Y ahora es cuando se da cuenta José Rondón también. Él no se había dado cuenta porque él estaba mirando hacia la tierra. Mandó a callar allí Bruce a José. No, y le dice, ven, 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 le dice. Sí, sí. Fíjate que en el turno de Fermín pensábamos que podía haber un picheo de esto cerca. Y otra vez los jugadores de los navegantes de Magallanes. Y el que se molestó fue Tejeda. Ah, y ahora sí se armó, ahora sí se armó. Ahora sí se pelea. Ahora sí se armó. Ahora sí se pelea. Bueno, lo que faltaba en este Caracas Magallanes. Y esto no se termina acá. Esto va a continuar. Y esto no empezó aquí tampoco. Esto viene de... Mira, saltaron los guantes y ya la cosa. Esto va a continuar. Y ojalá que alguien pueda aguantarlo porque puede haber una tragedia cuando se caigan los ánimos de esta manera. Ya yo lo he visto en otras oportunidades. Hay quien no se puede controlar. Hay quien lanza un golpe. Este es Alvin Herrera, el que enfocan allí. Vamos al corte. Esto está encendido. Ahora los umpires van a determinar quién se queda, quién se va. Ya venimos con mucho más. Y esto conecta la tasa peligrosa en zona buena. Se va a hacer más profundo al jardín izquierdo. Le cayó rápidamente al jardinero. Disparos a segunda. Doblete. Martín Polar. La malta oficial del béisbol profesional venezolano. Responde Arturo Nieto. Representa el empate. Corredor emergente. Veremos un corredor emergente como bien dice Junior. Estalla una vez más el José Bernardo Pérez de Valencia. La verdad es que es impresionante el Caracas Magallanes. Por eso es que la gente lo espera. La gente atesora estos encuentros porque pasa de todo. Y ahora con un out y luego dos strikes en un turnazo. Hay que decirlo así. Un turnazo consigue este doble el Magallanes. Y ahora Daniel Mayora con la experiencia. Todo el mundo en sintonía. Mayora con esta línea de agitas arriba izquierdo. Se va andando para la goma. Palacio del rey. Señoras y señores. Se va a empatear el encuentro. Con este Gil Martín Polar. La malta oficial del béisbol profesional venezolano. Estalla una vez más el José Bernardo Pérez de Valencia. Se empate el encuentro acá. En la parte baja del noveno episodio. Daniel Mayora se viste de héroe. Cinco a cinco. Tenía que ser la experiencia de Daniel Mayora. El hombre protagonista allí en el dogado. Desperando su chance. Cómo manejó el turno frente a Anthony Castro. Quedó ese picheo allí colgando. Y soltó la línea al jardín. Izquierdo el Magallanes viniendo de atrás. Sí, porque le costó siete innings. Para volver al juego con este cinco a cinco. Estaba perdiendo. Jiménez conecta líneas al jardín izquierdo. Detienen en tercera infante. Este es un hit para el Team Polar. La malta oficial. Se varía a su hora. A ti te gusta, Germán. ¡Linia! ¡Linia! Reiner Ascanio. La quita un indiscutible a Jory Pereira. Y aquí está el primero de la parte alta del décimo. Pero qué clase de jugada. Voló. Ascanio. Línea tendida, bien conectada. Y Ascanio hace la jugada del día en este momento. Y un corregor emergente en la inicial ahora por parte de los leones del Caracas. Aquí está la línea. Y Ascanio se estira. ¡Wow! ¡Qué engarse este de Ascanio! ¡Wow! ¿En qué momento? No, no. Es que voló desde aquí, desde la visual que tuvimos en la caseta. Ascanio. Se le escapa la pelota a Álvarez. Y aquí se va a ir arriba el Caracas. Se confió Álvarez. Sí. Él no creía, como no la tenía tan lejos. Él subestimó la acción. Él como que no pensaba que de verdad se iba a venir al plato Infante. Pero Infante la leyó muy bien y se vino. Así que... 6 a 5. ¡Wow! Después de esa gran jugada de Ascanio, un wall pitch pone arriba el Caracas. Él pensó que tenía la pelota más cerca. También. Eso. Sabe Jonathan al baladejo. Vamos a la repetición allí. José Mujica. Ese batazo cayó. Bueno, todavía lo están buscando. José Mujica, 8 índices y 2 tercios. Una derrota, 4 holes, 4.15. La efectividad es el hombre que elige José Alguacil para tratar de cerrar este compromiso. No tiene juegos salvados este año. En segunda corre Edwin García. A Joshua Sequera. Sí, de cualquier manera. Renato Núñez conecta elevado hacia el jardín. Central al primer picheo. Señoras y señores, oficial victoria para los Leones del Caracas. Seis carreras por cinco sobre los navegantes del Magallanes. En un juego que ha tenido de todo. Los Leones necesitaron 10 entradas para dejar en el camino al Magallanes. Y así poner la serie 3-1 a su favor. El resumen del juego fue presentado por Facilitobet.com La mayor organización al servicio de su suerte.